En la audiencia pública por la defensa de fertilizantes colombianos S.A. hicieron presencia líderes sindicales, representantes por la Cámara de Representantes y autoridades locales, entre otros, quienes reiteraron el apoyo en esta cruzada por la defensa de la factoría. Se necesitan hacer algunas diligencias del orden nacional, por ejemplo, el senador Richard Aguilar es consciente que se deben, por decir algo, tocar puertas en los diferentes ministerios, entre ellos el Ministerio de la Defensa, para que se pueda, una vez se reactiven las actividades en fertilizantes colombianos poder que la industria militar colombiana que le compra el nitrato de amonio a la empresa privada se lo pueda comprar a fertilizantes colombianos como quiera, que son entidades mayoritariamente públicas y se podrían hacer mediante convenios interadministrativos. Esto beneficiaría enormemente los ingresos de Ferticol. Rescataron que esta empresa debe tener una inyección importante por parte del Gobierno Nacional para sacarla de la crisis. Lo que implica esta audiencia es la posibilidad de que la gente en este ejercicio de democracia plantee hacia dónde quiere que vaya la empresa, cuál es el enfoque administrativo y el enfoque productivo. Hace 12 meses argumentan los trabajadores de fertilizantes colombianos que la compañía les adeuda sueldos y que sus condiciones de salud no son las más favorables.